¿Saben lo que hice? Contraté a alguien para que le diera un susto a un profesor, uno de los dos, y el que contraté no le dio un susto, sino que lo apuñaló. Un tema jodido, pero bueno, por suerte no murió. Pero la próxima vez me voy a dar cuenta que no tengo que pedirle a un drogadicto de hacerme una gauchada. O sea, yo fui a un drogadicto y le dije, te doy tres líneas de merca si le das un susto a uno de los profesores para que no vaya ese día para el parcial. Fue el apuñaló. No entendió que un susto era una llamadita peligrosa, algo de traviesón. El apuñaló.